suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bienvenidos al análisis mañanero y fantástico me encanta que los planes salgan bien pero es que estas cosas son las que me gustan bitcoin en el camino bueno donde lo queríamos vale vamos a ver si llega a la zona de soporte que bueno una de ellas vale porque ya sabes que yo soy partidario de 55 y 53 por debajo que no pasa de aquí bueno pues nos está dando otra oportunidad creo que va a bajar un poquito más vale tener en cuenta que en cuatro horas no hemos llegado a sobreventar tendremos que llegar a tocar incluso cualquier subida y rebote que haga ahora que el precio vuelva como poco al mismo mínimo que haga entonces de momento estamos generando vale como ya veíamos ayer hemos pasado la zona verde hacia abajo al entonces bueno pues las tres siguientes horas estas ya han confirmado que empezamos a caer en cuatro horas vamos a ver de qué forma la cuestión no es caer o no caer eso está claro que podemos caer y que podemos subir en cualquier momento la cuestión es cómo caemos y vuelvo a insistir con la imagen del movimiento anterior es decir vamos donde tenemos que ir si no si no llegásemos que yo creo que sí que vamos a llegar a este lado totalmente porque ya hemos pasado el 50 por ciento del canal bueno pues vamos a tener paciencia y vamos a esperar a que llegue a su punto donde llegará a llegar aquí llegar aquí llegar aquí no lo sabemos es que no lo sabemos vale su soporte natural cuál es volvemos a lo de siempre su soporte natural es este vale tenemos un soporte que ha funcionado muy bien con anterioridad aquí en la zona de 57 y medio vale tenemos otra zona intermedia en 55 veis esta que tenemos aquí vale y tenemos lo que que es el soporte natural que está en los 53 aproximadamente que es este punto de aquí entonces podríamos caer hasta aquí si poder podríamos pero ostras jodo yo lo veo un poco complicado de una forma muy rápida con una mecha y luego la subimos sí vamos a ver vamos a ver porque esto claro si hacemos una caída una recuperación y luego volvemos a caer fuerte y una recuperación vamos a caer fuerte pues bueno a lo mejor la zona de 55 la podríamos ver la de 53 cada vez mis sueños deseos y objetivos se van yendo por el váter porque es difícil que llegue a esa zona de momento vale no quiere decir que no pueda llegar puede llegar pero de momento tan abajo no lo veo en fin por eso yo siempre os digo que los análisis hay que hacerlos no solamente mirando lo que hay por arriba sino como cuidarnos el culito por detrás porque oye de momento volvemos a la zona de golden pocket y esa es muy muy buena si según lo que se está cumpliendo no sé que mañana salgamos disparados seguimos todavía con el plan un poquito por debajo y un poquito por encima de la 4 a nuestra onda 4 no se puede cantar victoria antes de tiempo porque siempre es algo que te igual todo lo que puede bajar puede bajar más igual que todo lo que puede subir puede subir más de momento insisto lo que dije el otro día estamos lateralizando es decir esto no ha bajado esto seguimos totalmente laterales dentro de un canal horizontal tocamos aquí tocamos aquí y si hacemos una línea intermedia entre estos tres puntos vale y los tres puntos inferiores pues aquí hay un canal lateral más o menos vale que bueno pues está bien está guay porque estamos acumulando mucho dinerito en esa zona y todo lo que se acumula en esa zona primero si no baja demasiado no le hace demasiado daño a la gente tampoco si horizontaliza es muy bueno y nos da muchas oportunidades de trading vale que por eso yo decía de tener dos cuentas porque porque si yo tengo hablo sobre todo para la gente que hagáis futuros vale si yo tengo ahora mismo un largo en bitcoin 3x desde la parte inferior vale que puede no sé no digo que lo tenga vale vamos a suponer que yo tengo un largo 3x aquí en una cuenta de vainas o desde aquí que hago yo ahora si quiero coger y acumular para un largo a 5 10 x o tengo otra cuenta o no lo puede hacer vale porque mi posición ya está a 3x es imposible así que por estas cosas aparte tengo separados los cortos de los largos porque porque imaginaos que efectivamente yo tengo ahora mismo este mismo largo y quiero entrar un corto no podría no podría porque mi posición ya está ahí así que por eso digo de tener más de una cuenta en algunos de los exchange en los que trabajáis vale nada más bien dicho esto de momento creo que vamos a bajar un poquito más creo que en la línea de los 58 8 lo está 58 9 la vamos a tocar y después vamos a ver cómo respondemos importante la respuesta vamos a ver qué tal es la apertura de mercados el resto de mercado pues bueno meter un cumpliendo lo mismo a ver si se viene a la zona de su soporte natural o se va a quedar en la zona que tenemos aquí marcada en 41 88 ya vamos a verlo de primeras bueno pues en diario está se está viniendo es justo su zona de soporte en r6 en cuatro horas pues a sobreventa pienso que de momento a tocar esto a tocar este y luego ya veremos si viene a la zona natural en cuanto al mercado de las altcoins contra el dólar bueno pues está un poquito es cochambroso pero veis todas en torno al en torno al 10 11 hasta el 8 o sea más o menos rondando el 10 por ciento están la mayoría vale mucha 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 mogollón 7 7 7 7 7 muchos 6 muchos 5 y el estado positivo no hay nadie solamente los library credits chicos tenemos un contravalor los library credits apúntate la libre al aire y entra sígueme en library y haz lo que quieras pero gana dinerito en el aire y es dinero gratis a ver si hago el ese vídeo de dinero gratis porque es que es es que fijaros bitcoin todo bajando y la libre y subiendo que siga subiendo a ver si vendemos unos cuantos libros que tengo hay acumulados a mejor precio el que siga a su caminito porque va muy 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 bien y en el lado contra bitcoin pues nada igual una cosa muy rapidita porque bueno tenemos unas pérdidas pues del 8 un poquito menos vale se están aquí como despertando diciendo a ver si metemos ahí un poquito de caña bueno 85 ya enseguida y ya bajamos del 5 y en el lado positivo pues fijaros madre mía power ledger como ésta pega un disparo mithril empiezan a pegar disparo algunas de las de las altcoins a ver si alguna de las que tenemos ahí contra él contra el bitcoin despiertan que ha despertado un poquito ahí contra bitcoin bien 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 así que bueno vamos a ver que tenemos lo leve que y sin embargo perdiendo contra visto en ganando contra el dólar es lo que tiene ganas contra el dólar pero contra el bitcoin nos vamos para abajo así que bueno mucha paciencia hoy en tener calma esperemos que bitcoin llegue a una zona un poquito pues eso lo que sé lo que esta zona y se ponga aquí a lateralizar eso sería posibilidad de volver a caer vale pero yo es lo que quiero es decir o sea yo quiero que aquí llegue acumulo un poquito y termine de caer para que luego ya caída y rebote eso es lo que buscamos vale esa es la esa es la ciencia de todo esto cuando hemos caído desde aquí y hemos acumulado en la zona ya lo expliqué vale lo normal es es que después de hacer esto caigamos igual que si estamos subiendo después de haber acumulado es subir pero claro hemos tenido caída entonces bien bien yo estoy yo estoy encantado que se siga cumpliendo este dibujo y oye pues que nos dé esta oportunidad antes antes del siguiente máximo así que por otra parte evidentemente hemos cerrado la semana en 0 65 con lo cual cuidadito porque puede terminar como un martillo vale o sea vamos a ver esto es que es que luego hay que ver cosas vale aquí al final no terminó tan mal aquí estamos cayendo vale pero que la semana puede luego darse la vuelta y terminar me da igual como martillo rojo o como un martillo verde eso no os confundáis recuerda que todavía es que acabamos de empezar esta fiesta acaba de empezar nada más vale entonces bueno paciencia paciencia y más paciencia y formación información y formación fórmate e informarte es lo que yo siempre digo vale así que bueno chicos chicas no os doy más el pañazo apuntar en los comentarios lo que queráis para esta tarde y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no os doy más no os doy más